Ya está todo el mundo diciendo fake Eso te lo digo yo ahora si es fake Vamos a ver que coño es esto La cámara se mueve rara ya de entrada Pero bueno Vamos a ver ahora ya cuando disparen y eso Ahí me ponen un survival Hombre Hombre Una cosa Si se supone Que les han puesto una demanda Por la marca del juego Y por eso no podían tal ¿Por qué usan en el vídeo La marca del juego? Un poco raro, ¿no? Eso, ¿no? A little bit weird Sí, que se pueden Modificar las armas Eso está bien, venga Tira para adelante A mí me suponen una demanda Y le pongo el nombre D-Day Le pongo D Una D D Le pongo D-Day D-4 Ya está D-Day-B4 Ya está, arreglado Denúnciame ahora Payaso Ahora denúnciame El interfaz El interfaz ¡Hombre, zombie! Es que la verdad es que se mueve Muy rato Se mueve muy raro, tío O sea, alguien con un ratón Te mueve muy raro Todo el rato Vamos a ver los comentarios De la gente ¡Parece real! Scripted again Dice Downgrade Fake, fake, fake Muy buen chat, colega Madre mía A ver, pero dicen Official 10 minutes gameplay trailer Vale En ningún momento Ponen Que sea un row Gameplay Como decían el otro día A mí me parece Me parece igual que Me parece igual que el otro gameplay Lo que pasa que con los gráficos Un poquito más Bajados El A ver En los primeros dos Dos vídeos que vimos Tenían un nivel de detalle De juego triple A A lo bestia ¿No? Este no está mal Está de puta madre O sea, si el juego fuera así Si el juego fuera así Vámonos Pero ¿Eh? Pero claro Movimientos de cámara Esos, tío Yo todavía me acuerdo Viendo Yo no tengo ningún hype Ahora mismo Estoy O sea, es que no me lo creo Pero Estoy acordándome ahora Cuando vi el primer gameplay De El World Z ¿Vale? Y yo flipé Y yo decía Hostia, tío World Z este Yo esto lo Uff Que pintaza, ¿no? O sea, un juego online Para jugar con colegas Matando zombies Con PvP Hostia, este juego va a molar Y de hecho El primer gameplay que yo vi Era así En una ciudad Habían zombies Y vas ahí con otro Luego te metías en un sitio oscuro Iba con las linternas Y era como Hostia, qué guapo, tío El Day Z El World Z Que diga Y luego el World Z Era una mierda Pinchar un palo Un juego O sea, aparte de mediocre Con ganas Un juego que al final Lo destrozaron los chetos Desde el día uno Y no Y los desarrolladores Inútiles No hicieron nada Por evitarlo Y luego que han estado Vendiendo el mismo juego Una y otra vez Una cosa que sí pongo No sé, tío Se ve muy raro, ¿no? El A ver Que no tenga animaciones De no sé qué Que no tenga Eso da igual Porque es un juego Que no está hecho Esto es un prototipo Es un A mí me da igual Pero claro Yo quería saber Que el gameplay Sea real O sea, que sea un gameplay Que alguien está jugando Que alguien está Jugando de verdad Que esto es un Que el motor Que funciona así El juego va así De fluido Que Claro, viendo el Cada vez que se mueve La cámara y tal No No Parece como que imita Movimiento de un ratón Luego cuando dispare Eso se ve como rarete Pero Que no se mete En un edificio grande Porque imagino Que no habrán edificios Grandes Se supone que sale En noviembre El juego O de aquí a noviembre Se supone Digo Bueno La gente El mundo abierto Más aburrido Del mundo Tal Sí, claro Ahora mismo es que no hay zombies No hay nada Está el juego todo Pero es que esto no es el juego Coño, que esto es para ver el Si esto es real Yo Vaya Yo estoy Si esto fuera real Adelante Yo de aburrido Y de mundo abierto Y eso no hablo Porque no es un juego Terminado ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Son a los 10 minutos? Hostia, pues sí Pues ya está Bueno La gente Eso ha sido muy malo Prerenderizado Otro juegazo Otro ZZZ Esto ha sido todo No me lo compro Literalmente nada La broma después de noviembre de 2023 Vaya grima LOL Iconos de payasos todo el rato De Izeta es mejor De Gay Before Dario de la peña Tiene, bueno A mí no me ha dicho nada El gameplay O sea, no me ha dicho nada Porque no me lo No sé si es real No sé si es real Y ese es el problema No sé si es real 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 No sé si es real